Chica de 74 dólares. 74 dólares. Yo después se lo pago. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Le va a sacar usted? ¿Le va a sacar porque usted ha pagado? Ah, sí. ¿Por qué? Yo pensaba que porque usted había pagado. No, 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 no. ¿Cuánto gastaste? 73 dólares. ¿Es tu quién? 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 ¿Quién? Pero buena, buena, buena venta hizo. Sí, porque ya había cerrado y no es que el único no venía. La última de las noches. O sea, que me hicieron que abriera. Sí, ya fue cerrado. Valió la pena. 73 dólares. 74 dólares a Barbie. Que la vean. Hola, saludos. Va a salir el 4. ¿Cómo estamos? Todos hicimos correr. Somos fieles seguidores de ustedes, mi esposa más que yo. No nos perdemos un programa, somos de California. Yo ya me quedé tres meses acá porque ando arreglando unos proyectos, un resto de playas y unas casas. Y ella está allá, se fue hace un mes. ¿Cómo está? Ya estoy titulando. ¿Ya? Sí. Pero ella la más sepilora. Hola. Hola. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué onda? ¿Ves? Sí. Hola. Mi amor, mi amor. Ay, me lo presta un ratito. Lo van. ¿Qué dice? No se va a encoger. ¿Cómo está Claudia? ¿Verdad? Ella se llama Claudia. Hola. ¿No es Jenny? Hola. Hola. Ella es este estilista y es maquillista. Oh. Y hace un día también. Y aparte de su negocio, tiene otro trabajo de noche. Que venga a ver a la Barbie. A la Barbie. A la Barbie. Que le venga a poner uñas a la Barbie. Es un milagro con ella. Hola. Un milagro con la Barbie. Me arregla las uñas, por favor. Y el cabello, el cabello. Voy a utilizar a su hombre porque no va a hacer en el cine. Él me va a cubrir hoy. Ese es un milagro. ¡Ah! ¡Ah! ¿No te voy a tomar una foto, sí? Sí, claro. Sí, sí, claro. Claro, claro. Mira, me voy a tomar una foto, sí. Eso. Está chillando la pajana. Está chillando. ¡Ah! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡No, si ella no suda ella, ella hace frío! ¡Ay! ¡Miradle a los ojos, pues! ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Saludos! ¡Ay, chichilín! ¡Ay, chichilín! ¡Miren! Nosotros vemos a todos los youtubers, porque los que vivimos allá dicen que los que estamos afuera queremos más Salvador, y es cierto, porque lo extrañamos más para el lógico, entonces nosotros vemos a todos los youtubers, al Salvador Plus vemos a Jason tengo que grabar con Jason la otra semana tuve con Jake hace dos semanas en la Escalón y con Calleja grabando en vivo se grabó de seis de la tarde a dos de la mañana y reunieron como mil doscientos dólares pero ese es el más pelado un chat de cerveza y un solo, veinte dólares un chat de tequila, veinte dólares a mí me jamparon como cinco chats ¡Pero no, el diablo! ¡Tico! ¡Tico! Al final reunieron como mil doscientos me dijeron que eres algo, y dijeron, no, yo vengo a comprar además, le fui a tres casas de cerveza participando a las tres de la mañana y los invité a comer entonces me han invitado se han invitado otra vez pero he ido Jason me quería ver el jueves, no pude ir entonces lo voy a ir mañana y el otro mego Cristian mego viene siendo sobrino de un amigo mío del inframen yo soy ex inframen de El Salvador entonces nosotros tenemos una versión de ex inframen aquí y en Estados Unidos y aquí no puedo rendir el domingo todos los ex inframen entonces los niños de la asociación ella recoge dinero para ayudarles a los que están estudiando en el inframen se llama cada uno de nosotros agarramos a un estudiante por un año le pagamos comida, transporte ahí agarra a mi hermano ahí agarra a mi hermano este año que viene mire, mire, mire mire, mire cuál es su nombre ah, mi nombre es Nuela mi papá andaba verga entrego ay no porque me llamo Diki como los pantalones Diki D.I.C.K.I.E. y el segundo es Ahmed A-M-M-E-D árabe, inglés y árabe entonces mi papá andaba verga Y me iban a poner peor, me iban a poner Dikki gorro, porque dice que cuando mi papá entró bien borracho, y dice que le dijo a mi papá, vieja, vieja, ponele gorro al niño, ponele gorro al niño, y ella dijo, pongáselo de todo modo, es supercalco, y que va a ser este lunes, invíteme. No, 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 no te dije nada, no, 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 así, quería ir, nomás que esta vez de Kiba. No, bueno, aquí es el Salvador, ya me dijo, a pregúntamos, si, puede ponerlo como el Salvador 4K y lo encuentran. ¿Verdad? En el Google Maps? Sí, 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 sí. ¿En el Google Maps? Sí, también. ¿El Google Maps? Ahí está guardado, ya. Ya, rob la foto, mira, que la pregunte, y qué día tienen libre, porque yo sé que salen ustedes. El lunes. y a la rueda cuando llego sábado domingo me voy a tener que despedir porque voy a tomar la foto me mandas a la remesa me manda la remesa me manda la remesa me manda la remesa me manda la remesa no me manda la remesa ya sabes que estoy me he gastado mucho la foto la foto me manda la remesa me manda la remesa me manda la remesa quedate parado para que te vean a la par de el abrazalo barbie barbie con besos en la mejito bueno este jovenito ay gordito ahora vamos fátima fátima no me gustan barbie cuando quieres ser familia de la mayela henry te van a echarlo no me gustan no me gustan disculpenme pero yo aquí estoy salio salimos 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 si salen bien si ah ok ok con quem con quem con quem con quem con quem vete vete ahí está es que ya son ustedes son los más tíos ah ah no 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 oh ay no que raro que raro que raro que raro que raro por eso del canal Vamos a comer sandillas Ya estamos ahí Vamos a comer sandillas Gracias, un gusto Se les quiere mucho Es bonito como para que vayas a comer sandillas Sí, también para que vayas a comer sandillas Me encantan las áreas donde ando Está muy bonito Bueno, un gusto Adiós Vámonos ¿Qué pasó? ¿Quieres sacar lo que cama para una tienda? No, Barbie 35 para vos, gordo Jajajajaj Este sigue Pélame Carera Obvio, dependiendo De la clase No sé, ¿y quién te ha dejado sola? Dale, ¿quién? Espérame Amor Gordy Amor Gordy Dejó a la Barbie Amor Gordy No es para las patas Ven Ay no ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Está abierto? Está abierto Yo también Miralo, miralo como queda abierto la Barbie Saludale, saludale Saluda 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 Quítese Aquí se va a meter, quítese ¿A dónde se sube? Allá ¿Aquí no hay alguno? No Allá adentro donde bajamos, tenemos que subir Vamos pues Vamos pues Vamos antes de que cierren Pero está temprano a las 8 ¿Cómo van a cerrar? Pero es que aquí cierran todo Temprano Yo quería ir allá a una farmacia Y ya estaba cerrado ¿Qué hay? ¿Aquí está la grada? Ah vaya Ay Diana No hay que a vos conoces aquí Ay Diana Como la palma de su mano ahí se conoce Ay no, qué barbaridad ¿A dónde Ken? Ahí está ¿Qué? ¿A dónde? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? Le dijeron que Una bicha y le dijeron Que parecía que Todo derrosado anda en la gran vía Sí, fuimos a la gran vía Porque yo me venía haciendo pipí Y yo decía Uy hasta las 9 no voy a aguantar Y yo decía Uy hasta las 9 no voy a aguantar Y yo decía Y yo decía Solo nosotros vamos a andar así Pero no cama todos en la gran vía O sea que no No estamos haciendo ridículo tanto ¿Qué tiene bonito? La cama Está bonito para mi casa La cama, ok Bienvenidos Gracias Vaya es para más Este ahí conoce ve Y eso que está choco Ajá Hijo a la Diana que se conocía Como la palma de su mano Está choco ahora Pero antes no estaba choco Y conoce desde antes Nada de decir que iba a la pasarela ve Si es que aquí es Hasta podemos pasar por otro lado ¿O cierran aquí? No ahorita no Como a las 9 va a cerrar Es que aquí había un lugar que Pero si cierran No, aquí no cierran La pasarela no ¿La pasarela no cierran? Hasta que ya cierran La pasarela no cierran Es que había un restaurante Al otro lado del metro sur Que se llamaba rancho No sé qué O algo así Y el que se quemó Que se incendió ¿Cómo se llamaba? Eh... Pero que venían carnes Pero todavía no la han renovado Está quemado todavía Estaba bien Ay Dios Yo ahí quería comerme Amor no debemos de comer Le voy a dar piernita de comer Piernita lo puedo dar Y aquí cabemos Y aquí cabemos Si va Y aquí cabemos Y aquí cabemos Y aquí cabemos